trilita no le ha puesto gasolina la gasolina la usa sánchez para rociar al pesoe y a todo el ibs 35 y amenazarles con tirar la cerilla le ha puesto al utilitario trilita de la buena bien cargada de resentimiento contra todos y ese va a ser a partir de ahora su combustible todos son culpables de lo que le ha pasado a sánchez todos menos el mismo sánchez no ha perdido dos elecciones no no fracasó en galicia y en el país vasco no todo le fue bien hasta que llegaron los poderes fácticos la casta del dinero y el papel los banqueros y los periodistas el otro que tampoco tiene culpa de nada de lo que le ha pasado a sánchez es pablo iglesias frente al que ya ha comenzado sánchez la maniobra de la genuflexión pedro es alto pero arrodillado ante pablo parece mucho menos dice que un le llamó populista y ese ha sido el único y más grave pecado de sánchez del que ahora se arrepiente es un acto de contrición perpetrado en un bar con televisión cómo se le habría ocurrido llamarle populista a podemos en qué momento se le pudo pasar por la cabeza un disparate de ese calibre podemos no es populista que va aplauden a los portavoces de la eta jalean a rufián el destripador se dan la mano con las hordas golpistas de la calle y no son populistas como le pudo llamar populista el día que el día que le pidió ser vicepresidente y controlar la defensa nacional la televisión nacional y la casa de los espías con lo bien que se habrían llevado espiando a los empresarios y haciendo vídeos de periodistas para torcer la línea editorial que lástima hombre espero espero que sánchez lleve gafas para conducir por españa porque la vista política la tiene perjudicada nublada quizá por las lágrimas reprimidas del sábado le bailan los conceptos a sánchez que sólo se siente querido por los que pudieron ser sus socios y hoy lamentan el final de tan prometedora aventura la culpa de la caída de sánchez la tienen alierta gonzález y cebrián o sea que ahora nos explicamos el escrache que les hicieron en la universidad autónoma una cuadrilla de ampones de los escuadrones de podemos y unos cuantos desterrados de bildu que andan intentando convertir algún lugar de madrid en una copia de al sasua para poner un parque temático del terror sánchez cree que el futuro del peso es acercarse a podemos y con ese mensaje se va a echar a la carretera cuando tenga el coche a punto y los neumáticos a estrenar va a recorrer españa de norte a sur de este a oeste para convencer a la nación de que somos una nación de naciones de que hay que pactar con los separatistas y que para hacerlo el único camino es que vuelva a ser secretario general de los socialistas y que el peso es sea una confluencia más de la casa común que debe ser podemos según el nuevo sánchez se ha dejado la obra a medias la ñapa a medio terminar y quiere convencer a la militancia de que merece una segunda oportunidad creo que el viaje si lo hace no lo va a comenzar ni por cáceres ni por jaén viaja solo en su coche es probable que de regreso a madrid venga acompañado el sánchez previo a la investidura era un pozo de lágrimas que pedía congreso del partido ya mismo el posterior a la noche de gloria de rajoy es un agente de podemos un converso a la fe populista porque un populista es el último que se define como tal de sánchez en el pesoe han dicho hoy lo peor que se puede decir de un ex secretario que estorba pero él sigue recogiendo firmas como si ya tuviera la oportunidad de presentarse mañana a unas primarias sánchez es para el pesoe un recuerdo amargo y con su última aparición ha confirmado que sólo podrá volver el día que el partido decida ser una franquicia de podemos única forma al parecer de curar una frustración una decepción que el propio sánchez ha creado al vender a sus militantes una operación imposible y no precisamente por culpa de aliertas o de cebrianes si hubiera ganado las elecciones ni uno solo de los poderes del ibex habría podido con él que se lo pregunten si no a rajoy esto es lo que nos deja un fin de semana en el que hemos visto algunas escenas de sucio arrabal y ejemplos extremos del destrozo de los estragos que pueden provocar en un ser humano la ignorancia y la mala educación de rufián el destripador diré sólo que tuvo que volver a casa en taxi no pudo conducir hasta que no se le pasó la resaca de lo que había dicho el taxista que le llevó asegura que cuando le cantó el precio de la carrera el pasajero sólo fue capaz de balbucear que vergüenza que vergüenza siempre he dicho en español el muchacho esa noche no estaba ni para bilingüismos esto es al día las noticias en 13 televisión no 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 Gracias por ver el video.